Puntas Políticas 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 en los partidos los perdidos si se equipararco o ticino no buscó solución para problemas de fogón bboy si no no maquina él logo yo di gana canja domingo la musmá salga de malamagai sanón yatoli El capo, el capo, el capo y para nosotros todo ¿Quién es que debe de ser el nombre de nuestro partido? Todo es posible si no unidad de verdad Amor, la patria, pues disputa entre nosotros de lado Juro, no tiene todo para poder notar Andamos fácilmente aparte Fácil y buena, si no tenemos mudanza No tiramos páginas de odio No te da mal que pasa y siga ahora De no mostrar quién entra En vez de boar, pues partido Amamos, pero no En vez de boar, pues partido So we have to think first in this population Stop violence and discrimination Fula manninga balanta We won't belong in this nation Guinea-Bissau, no time before division All the thing you want is just unity For everyone living the positive way All the time is there Si cabana, chiga, pov y campeón Tudo ndeku bobai Vivo a povro de nebisau Yeah Ahora que pasa, so, boca te lembra Mas tudo promesas que vou facibar Moje de boar, pues partido No, 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 no No, no, no Prova de nebisau Amamos, pero no No, no, no Amamos, pero no Vivo a povro de nebisau Amamos, pero no El juego de intereses 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 Juventud, fuerza motor de la nación Que odias a los próximos Só para ver la vuelta grita viva Para diferentes personas o partido Que pira el tiempo en la bancada a defender el partido Cupe que parada, rompe que parado Quebra el tabuleiro Muda la asocia, ser patrón De la cabeza en la escuela Con cara de bendito y niña Samba a la suga Puede ser diferente, mas Todo guinense Sem raza No cerca colón, no fica Cuchón, no acepta burda Hermón, no acepta amar Companhé, no acepta respira Constitución No luta para pensar Viva patria Prima, prima, potera Luta, luta, potera Pega a la suga No acepta dividir No papo de arena No miti no cabeza No problema Política Ipa políticos No bendito vida Para ningún político Pega a la suga Pega a la suga Pega a la suga Pega a la suga Puede ser diferente Pega a la suga Pega a la suga Pega a la suga Pega a la suga Gracias.